Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy grabando aquí con el móvil y estoy intentando que no se caiga. Estoy haciendo aquí prácticamente de todo para que no se caiga. Bueno, el vídeo, ¿de qué va? ¿Por qué dejo de escribir? Bueno, esto es tan sencillo como... Vamos a empezar a contar un poco desde la época prehistórica. Hace como... Fue en 2014, en el 1 de febrero, empecé a escribir... Publiqué mi primer post. Posts. Desde entonces, hasta ahora, a septiembre de 2017, he escrito muchísimos posts, de todos los colores. Y por como entenderás, desde entonces ahora, no solo el estilo, sino también el negocio mío, a lo que me dedico, que soy una marca personal, en el que soy un blogger o llamarle como te dé la gana, ha evolucionado muchísimo. Desde... Me acuerdo en esa época, al principio, escribía los posts con doble espacio y que lo hacía porque había leído lo que era bueno para los móviles y era un coñazo leer eso. Bueno, pues estuvo durante un mes escribiendo así y, claro, de esos posts ahora, pues ha evolucionado todo muchísimo. Gracias a Álvaro, de Ecocreativos, pues que lo tengo de colaborador en temas de contenido del blog, pues le he hecho un vistazo a los artículos y vio, pues, un problema. Un problema que te lo voy a contar justo en el post que hay en la descripción de este vídeo, ¿vale? Ahí tienes mucho más... Ha ampliado mucho más el problema que encontró en mis artículos de mi blog y que seguro que a ti que me estás viendo, pues seguro que te puede llegar a pasar. O sea, porque todos empezamos con muchas ganas, empezamos a escribir muchos artículos, pero nuestros conocimientos de SEO, que son los del principio, a los que son ahora actualmente, ahora, a lo que tengo ahora, pues es muchísimo. Aparte de mis intereses, no son los mismos al principio que ahora. Entonces, como todo negocio evoluciona, pues eso también lo tengo que reconocer. Por mi parte, he olvidado completamente el SEO y no he actualizado muchísimo. Ya no te digo en lo de la web, sino mis propios conocimientos. Y Google me ha ido rankeando artículos bastante altos, que están el 1 o el 2 en algunos términos. Pero podría estar muchísimo más alto en muchísimas más cosas. ¿Y por qué me ha pasado esto? Primero, porque he pasado olímpicamente. Vamos a darle más vueltas. Y segundo, por el problema que te cuento y que lo tienes en el artículo de la descripción, ¿vale? Bueno, durante eso, pues lo más seguro que sea, hasta principios de octubre no vuelva a hacer ningún tipo de artículo. Ya no te digo vídeo, vídeo a lo mejor sí, pero artículo no volveré a hacer hasta, pues bueno, ir aclarando un poco cómo solucionar el tema, que es fácil, ponernos poco a poco y al final solucionarlo, ¿vale? De todas formas, sí, en este momento de impas y demás, si te interesa, pues puedo ponerme a escribir de cualquier cosa a partir de octubre. Entonces, si te interesa cualquier tema, oye, ¿por qué no me explicas esto? ¿Por qué no me explicas lo otro? Pues déjalo en la descripción de este vídeo, si lo está vídeo en YouTube, si lo está viendo en Facebook también, o si no, en los comentarios del artículo y así te entera exactamente qué que me ha pasado para hacer esto, ¿no? Y bueno, y aquí verás también cómo hay alguien, un blogger, que te reconoce defectos. Esto creo que hay pocos que te hagan esto y que te reconozcan problemas en su negocio y bueno, ya buscaré una solución y ya te la contaré, por supuesto. Poco más, ya sabes, tienes una zona de comentarios en Facebook, en YouTube y en mi artículo para comentarme de qué quieres que hable a partir del 1 de octubre. A partir del 1 de octubre, más o menos, lo primero ya lo tengo claro, porque estoy haciendo pruebas en Twitter y ya verás cómo te voy a explicar un par de cosillas que te van a interesar y mucho, pero luego llegará noviembre, llegará diciembre y habrá que explicar más cosas y seguro que ahí tiene un hueco el artículo que me propongas, ¿vale? Así que, tanto si quieres escribirlo tú o como si quieres que lo escriba yo, pues ya sabes, me lo dejas en comentarios, me escribes un post o... un post, no, perdón, un comentario o un artículo, un email y demás, que se me va la perona. Bueno, y poco más, ¿vale? Venga, que no me enrollo mucho y que disfrutes mucho de septiembre, octubre, noviembre, nada, de septiembre, solo de septiembre, eso tampoco va a ser tanto, hombre, tampoco para ponerse así, tampoco va a ponerse... hay que ver, hay que ver. Venga, a disfrutar. Arrivederci.